Pues antes, y no se olvide explicar uno de los detallitos que ahora voy a usar el jugador orco, que es que todos los Strike Force, que se llaman aquí las fuerzas de asalto, tienen acciones de comandante. En este caso yo tengo tres, porque tengo un líder con la habilidad estratega. Son tres. Estas se gastan haciendo una tirada de comandancia, y por cada éxito, dependiendo del número de éxito que saques, obtienes mejores habilidades. Por ejemplo, la primera de ellas es que puedes hacer una acción extra corta con una de tus miniaturas. La segunda es que anulas a uno del contrario, y la tercera robas una carta. Luego, eso es con un éxito. Si sacas dos, la primera hace lo mismo pero mejorada. Si en la siguiente, en vez de robar una carta, metes una carta descartada del mazo, como hemos explicado antes, porque si te acaba el mazo se acaba la partida. Y con la última, anulas un poquitín más al adversario. Y luego en tres éxitos lo mismo. Es lo mismo pero aumentado. Bueno, pues voy a empezar haciendo la tirada de comandante, que ya la ha tirado. Aquí está, poderlisitos. Puedo hacerla en tres, pero realmente me da igual. Solo quiero darle una fría acción a este, que se tiene que resolver inmediatamente cuando se la das. que va a ser mover. Bueno, este tiene sprint, la habilidad, que puede correr dos, como corta. Y voy a hacer otros dos movimientos más. Uno y dos. Para llegar aquí y asentar. Este que ha venido para aquí, tiene habilidad BOOM, que cuando llega a una casilla que no haya enemigos, puede explotar si quieres. Tiro con cuatro dados, es como las granadas. Tiro con cuatro por cada bicho después. Pues... Dos. ¿Dos éxitos defiendo? Sí, tirado a su rival. Tiro a su rival, que en este caso son los míos. Tres daditos, a cuatro más para éxitos. Eran tres, eran tres, esas cuatro. Eran tres dados, ¿no? Ah, tres éxitos, vale. Tres éxitos con el primero. Nada. Y el segundo. Otros tres éxitos. No, vuelve a tirar. Que no he tirado por ahí el segundo yo. Ah, bueno, vale. Tres, ocho, cinco. Vale, por cinco éxitos, tira daño contra los cinco éxitos. Son pocos y tal. Nada. Que uno. Vale. Y ahora, ¿qué es lo que sucede a mis bichejos? El que la ha superado doblando me ir de sobra. A ese no le pasa nada. Y... Y el otro... Cae en el suelo. Vale. Comentar ahora que veis por primera vez una miniatura en el suelo. Aquí hay básicamente lo que se podrían llamar dos estados. En el suelo de cuerpo a tierra. Que es que estás en el suelo. Que te puedes echar tú voluntariamente. O, en este caso, que te derriben. Te cuesta una short action levantarte. Y luego también está... Está... En bajo cobertura. Que lo marca esta fichita. Que aquí podéis ver. Que se la colocas al agua la miniatura. Y esto significaría que está cuerpo a tierra en cobertura. Quitarte la fichita de cobertura te cuesta una long action. Y una short action. Y levantarte te cuesta otra short action. Por lo tanto, si te... Por el fuego enemigo te tiran al suelo. Es como si perderías la... Acción con la miniatura. Ambas dos fichas puedes hacerlo tú voluntariamente. Y este no le pasa nada. El perro... Y este explota. El perro explota. Bueno. Pues hasta ahí. ¿Qué más cosas hacen los orcos? Este... Se mueve una aquí. Esto tiene una de arrodura. De amor. Y va a disparar a este. Bien. A ver si dispara. Pásame de noche. Como os he dicho antes. Este tiene una habilidad. Puede disparar hasta cuatro armas. Pero bueno. Cada vez que dispara... Tengo que tirar un dado. Y... Cinco. Disparan normalmente. Disparan normalmente. Pues... Elijo la de... Rango 8. Fuego rápido. Wind of Fire. Con este que ha salido el disparo. Utilizo... Amo que tenía. Y me da un dado más para este ataque. Amo es un objeto que compro antes. Que lo puedes comprar durante la creación de tu fuerza de asalto. Y te da un dadito más. Eso es. Con el arma que utilizo. Son los tres dados normales. Más el del objeto que he usado. Y tiene una habilidad que me da un dado más. O sea. Son cinco dados. Aquí. A cincos. Que uno. Uno. Vale. Pues yo ahora tiro... Supervivencia. En la que tendría... Tres dados. Cobertura cuatro. Y además como me encuentro encima. En el piso superior. Cinco dados. De supervivencia. Bueno. Saco exitos de sobra. Así que primer disparo. Superados. Disparando. Que hago otro disparo. Voy a disparar al mismo. Pero esta vez. Con... Tiene que ser con... La de rango cinco. Support. Rapid fire. Y seis dados. El arma. Que es el rotatorio canon. A cincos también. Pues es de momento dos. Repito el ocho. Tres. Vale. Y ahora él tira con cinco. Otra vez. Cinco dados. Contra tres. No sé si debería usarla. Pero bueno. Para demostrar más o menos como van las cartas. Voy a utilizar... Survive. Que como podéis ver. Me da más uno. A las tiras de supervivencia. Tirando seis dados en total. Pues... Menos malas Survive. Pues repitiría el ocho. Saco cuatro éxitos. Disparo anulado. Más cositas. Vuelvo a intentar hacer otro disparo. Ocho. Otro disparo. Y esta vez con el rayo que me queda. Tan solo tengo que tirar... Tres dados. Nada más. Tres dados que es un éxito. Vale. Pues tiro las Survive. Con cinco daretes. Y obtengo tres éxitos. Pues ahí tenemos al lanzamisilero. Vale. Todo valiente. Lo demás va a ser bastante simple. Voy a mover este aquí. Aquí. Este... Le va a seguir. Este ya ha hecho la acción. Este... De aquí va a disparar al de aquí. Son... Es Sniper. Que son tres dados. Más... Dos de estos Sniper. Y más dos dados por... Clear Shot. Que da uno. Y tengo que ir a un dado más. Pues uno. Bueno. Pues defiendo con tres. Nada. Los Sniper. Solo hacen un disparo. No pueden... La debo hacer como lo... Y me quedan... Estos de aquí. Este... Va a correr dos veces. Una. Dos. Una. Y... Dos. Y aquí hay otro. Ese se va a quedar dentro. Y este va a salir también. Y se queda aquí. Y así se queda mi turno. Pues turno de los enforcers. Primero voy a empezar levantando este. Short. Y moviéndolo aquí. Short también. Cuando una miniatura entre en una casilla con un objeto. Automáticamente le da la vuelta. Y lo puede coger. Y lo puede coger. Y en este caso. Me lo quedo. Este. Va a mover. Una. Y dos. Y lo mismo. Hay otro objeto. Que le doy la vuelta. Y es sorpresa. Vale. Pues los objetos. Aquí. Nosotros con una franja de granada. Retiramos el contador. Y como la lleva él. Le ponemos el azulote. Y aquí nos ha salido la interrogación. Que acabamos de mirar qué es. Y nos proporciona. En teoría. Hay escenarios en los que la interrogación significa algo. En los que no. Te da. Un ojo. Un intel. Que se llama. Que es un punto de victoria. Pues me pongo el punto de victoria. Y sigo con mi turno. Este. Mueve uno. Hasta aquí. Y dispara el goblin. Pues tres dados. Dos éxitos. Pues yo tiro. Cuatro. Un dado más. Sí. Cobertura. Y saco. Cuatro dos es. Que es nada. Pues una heridilla. Aquí veis la. Herida. Se le coloca. Y ahora tendrá modificadores. En otras acciones. Sí. Como disparar. Vale. Seguimos con el turno de los enforcers. Este enforcer dispara al perro. Tiene tres dados. Uno más por posición elevada. Y dos más por clear shot. Y además uso una carta extra. Que es shot. Que me da más una disparada. Pues son siete dados contra el perro. Pues de momento saco. Cuatro éxitos. Cinco éxitos. Y el ocho. Cinco éxitos. Y yo tiro tres tristes dados. Que son. Uno. El perro. Cae. Explota. Y. Sigo con la fase de disparo. El de lanzacohetes. Va a disparar. Al. Orco grande. Con. Tres. En posición elevada. Y clear shot. Y además. Otra cartón. De más una disparo. Lo mismo de antes. Pues son seis éxitos de momento. Tiro el séptimo dado. Nada. Y tiro el ocho. Que es otro más. Pues seis éxitos. Pues otro que se me va seguramente. Dos éxitos. Son cuatro. En este caso. Serían cuatro. Armadura de un orcoés dos. Le haría solo. Dos. Daños. Pero también tiene penetración. El misil. Por lo que cae. El de. Vale. Pues. Este. Como no tiene nada a la vista. Y moverlo sería algo. Un poco estratégico. Hacemos la acción. Que se llama overwatch. O extreme vigilancia. Que se basa en ponerle una fichita de alerta. Se la colocamos aquí. Y en cuanto algo del enemigo se ponga en su línea de visión. O cualquier cosa en su línea de visión. Mueva. Puede realizar. Una acción de. Fuego de cobertura. Vale. Y el líder. Hace. Uno. Y dos. Se queda loca aquí. Y coge el objeto. Y termina el turno de. De enforcer. Voy a empezar como antes. Haciendo la habilidad de command. Del. De mi comandante. Con cinco dados. Un éxito. Me sale. Le doy una. Free action a este. Free short action. Que lo voy a subir hasta aquí. Y va a disparar. Ahí. Con. Tres dados. Cinco. Y uno más por. Estar. Arriba. Pues dos. Vale. A la cual no estás disparando. A ese señor. Pues. Tres. Tres. Tengo cobertura. ¿No? Cuatro. Pues saco dos de momento. Dos. Se empate. Nada. Más. Este. Que sube aquí. Y baja aquí. Para pegar a ese. Es. Son. En el asalto son. Tres dados. Como todas las tiras básicas. Y si has asaltado este turno. Un dado más. Como tiene Brawler. Otro más. Cinco dados. Cinco dados. Pues. Tres éxitos. Vale. Pues ahora yo tiro mi tirada de Survive. En combate. Que. Esas son las cartas que descartaba antes. Esto es la de Miriam. Pues tres dados de defensa. ¿Cuántos has sacado? Tres. Pues de momento saco. Dos. Y el ocho. Nada. Pues dos éxitos. El saca uno. Me llevo. Una herida. Y tiene AP2. AP2. Sí. Vale. En teoría. Como yo tengo. Armadura 2. Sería nada. Pero como tiene AP. Que es Armor Penetration. Supongo. D2. Me la niega. Llevándome una herida. Que me pongo un contador de herida. Y va aquí. Más. Vaya. Más. Con este. Muevo. Muevo hasta aquí. El Goblin que tengo aquí herido. Que tiene parizadores. Voy a disparar ahí. Que es un dado menos. Por herido. Y como es. Como es Sniper. Son dos dados más. Así que cuatro. Que es un éxito. Pues yo defiendo. Con cobertura. Y salen. Tres éxitos. Y ya está. Pues termina el turno de Orkos. Que roba sus tres cartitas. Y empieza el de Enforcers. Vale. Pues el turno de Enforcers. Este lo muevo dos casillas. Que valientemente se expone a todo el fuego. El que está ahí detrás. Va a disparar al Goblin. Con el que tiene una particular. Un duelo particular. Pues con tres dados. Y saco tres éxitos. Pues eso con cuatro. Que. Saco uno. Pues. Goblin. Adiós Orkos. Vale. Pues. Movimiento del Jefote. Usa una carta. Que me da. Uno. Movimiento. Así que estaba aquí. Muevo uno. Y luego con su acción. Hago uno. Y. Dos. Doy la vuelta a este objeto. Pero no lo cojo. Y entro en la casilla. Y el otro. Y explicamos que como máximo. Podría haber cuatro. Miniaturas. Pero tienen que ser cuatro miniaturas. Del mismo bando. En el caso de. Que sea. En fight. En luchas. Puede haber. Hasta ocho. Siempre que sean cuatro y cuatro. Vamos. Vale. Pues voy a pegar con mi general. Que tiene tres. Y pega cinco más. Y un dedo más. Porque tengo una miniatura amiga. Nada. Pues saco de momento dos. Que son. Y dos. Cuatro. Pues saco en total. Seis éxitos. Seis. Sí. Creo que sí. O cinco. Tira a ver. Pues. Voy a hacer. Survive. Que son cuatro dados. Que. Son dos éxitos. Contra cinco. Gano de tres. Tiene armadura dos. Y yo. Penetración uno. Por lo tanto. Le hago dos heridas. Que cae. Sigue el turno de enforcers. El soldado herido. Viene hacia atrás. Para coger el medipack. Que no lo puedo usar ahora. Porque es una long action. A ver si encuentro por aquí la ficha. Así que el próximo turno se curará. Luego el resto de. Miniaturas. El lanzamisiles va a disparar al más cercano. Con tres. Y uno por posición elevada. Clear shot no tiene. Porque para tener un clear shot. Tienes que tener el cuerpo completamente descubierto. Luego. Pues tiro. Un éxito. Yo tres. Más cobertura. Nada. No. Hay un ocho. Podría ser magia. Pero no. Vale. El resto. Este de aquí arriba. Repite la misma escena. Cuatro datos. Consiguiendo de momento dos éxitos. Tres. 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 Y. Ahí saco. Dos. Dos. Vale. Pues más de lo mismo con el otro. Ah no. Segundo disparo. Dos éxitos. Dos éxitos. Y el otro. El otro. Lo mismo. Al mismo. Primer tiro. Que consigue tres éxitos. Consigue uno. Uno. Te paso de dos. Se va a morir. Tiene armadura uno. ¿Cuál es? Sí. Tienes dos. Uno, ¿no? Sí. Pues te... Dos. Te hago supressed. Y una herida. Porque te doblo. Y el segundo disparo del mismo. Tres éxitos más. Pues dos éxitos. Nada por la armadura. Y aquí termina turno de Forcers. Bueno, pues he estado echando cuentas y no va a haber turno orco porque como podéis ver mi misión ya tengo los puntos necesarios. Son tres y tres y otros tres puntitos por un bicho de siete puntos y otro de una seis. Además he tenido la suerte de que me ha salido el objeto este con otro puntito consiguiendo los diez necesarios para ganar. Así que simplemente declaro que allí he conseguido los diez puntos y se termina la partida. La misión de mi oponente, si amela, es casi imposible, que es la que se denomina Infiltrate. Infiltrate se basa en que sus miniaturas tienen que llegar al otro lado de la mesa del despliegue. O sea, imposible. No sé, a ver si algún día alguien gana una batallita de estas. Por eso ha sido todo por el momento. Ahora mismo subimos el vídeo y os dejamos unos comentarios. Hasta otra.